La Iglesia Catedral 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 en el centro de nuestras vidas. Y por lo tanto, podamos nosotros, a través de la Palabra de Dios de la Sagrada Escritura, calentar nuestro corazón como calentó el corazón de los discípulos de Maús, Jesús, cuando nos explicó las Escrituras. Y sí, lo reconocieron en la Eucaristía, en el partido del mal, pero calentó el corazón de ellos con las Sagradas Escrituras. ¿Y esto para qué es? Para que nosotros ciertamente tengamos bien presente que no hay posibilidad de generar sacramento si antes no hay Palabra de Dios, porque el sacramento cumple la Palabra de Dios que se ha procurado. Y por lo tanto, nosotros estemos muy atentos, muy atentos a esa Palabra de Dios que se nos regala en el Eucaristía, para que habiendo calentado el corazón con esa Palabra, digamos como dijeron los discípulos de Maús, que la piel, Señor, con nosotros, porque sin ti se echa la noche. Es decir, que entonces nosotros ya en el Eucaristía, en ese pan convertido en el cuerpo de Cristo, en ese vino convertido en la sangre de Cristo, podamos revertir. No solamente dar gracias al Padre por Cristo ponerle en el Eucaristía, sino tener a Jesucristo en nuestra propia vida. Ser Jesucristo alimento de vida eterna. Pues sí, hermanos, pero eso también es algo que nosotros todos los días tomemos del Evangelio de ese día, la Palabra de Dios, el Evangelio de ese día, y ahí en familia, escuchemos primero, realmente se proclame esa Palabra del Señor, escuchemos y terminemos diciendo. ¿Qué es lo que quieres pedirle Jesús con esa Palabra? Entonces va a surgir de nosotros esa oración y así de gracias, porque nos ha dado consuelo, nos ha hablado, Palabra que da vida, que van a ver, donde nosotros le vamos a pedir la gracia para que esa Palabra que ha sido proclamada, que la hemos escuchado en familia con mucho gusto, realmente ahí produzca el fruto que quiere precisamente el Señor, que dé esa Palabra, fruto de conversión, de salir de nosotros mismos y de poner a Jesús como centro de nuestra vida. Que así sea.